Un amigo me contó Ya se va a casar tu novia El periódico le dio Donde se anunció su boda Al oírlo yo sentí Que mi vida terminaba El deseo de morir Se metió dentro de mi alma Que lastima me digo yo Últimas noticias Estoy perdiendo a mi amor Porque hoy se casa Con alguien que no soy yo Últimas noticias Se casa y no es por amor Hay en su mirada Dolor y resignación Al oírlo yo sentí Que mi vida terminaba El deseo de morir Se metió dentro de mi alma Que lastima me digo yo Últimas noticias Estoy perdiendo a mi amor Porque hoy se casa Con alguien que no soy yo Últimas noticias Se casa y no es por amor Hay en su mirada Dolor y resignación Estoy perdiendo a mi amor Estoy perdiendo a mi amor Se casa y no es por amor Con alguien que no soy yo Últimas noticias 22 3 4 5 5 5 6 7 Gracias.